El Colegio Médico Dominicano rechazó estas declaraciones que afirman que el recurso humano de salud es el culpable de las muertes por dengue en el país y la consideró como extremistas. Es un acto de tremendismo decir que los médicos no tenemos sensibilidad social. Y peor aún, de tremendismo pasa a mirarse al espejo cuando dice a médicos y médicas y a estudiantes que estaban ahí muy posiblemente de que si no tiene esa sensibilidad social que él menciona que estudien otra cosa. Su presidente, Pedro Zinc, afirma que la problemática no es cuestión de buscar culpables y que es un problema que todos los sectores de la vida nacional deben estar atentos para colaborar. Surja un movimiento social permanente los 365 días del año y que las autoridades mejoren la llegada del agua potable a las casas, que las condiciones sanitarias mejoren, que las alcaldías colaboren. De su lado también el expresidente del CMD, Waldo Ariel Suero, manifestó que las enfermedades epidemiológicas en la sociedad es el producto de los pocos recursos en el sector y la falta de continuidad en los programas de respuestas. Salud pública no tiene dinero para manejar ni el dengue ni otras enfermedades. Aquí la solución sería obtener un 5% para el sector salud. Estas declaraciones se dan luego de que el viceministro de Salud colectiva, Nelson Rodríguez Monegro, expresara que la falta de capacitación y la negligencia del personal de salud que brinda atención a los afectados sean detonantes que provocan las muertes por dengue. Según los últimos registros en el país han ocurrido 95 muertes por dengue y unas 24 provincias están en alerta epidemiológica. Leticia Díaz, AN7.